Salmo 118 Hagamos muy nuestra las palabras que dice el Salmo 118 en el verso 73 Tus manos, Señor, me hicieron, instruyeme para que aprenda tus mandatos. ¿No es lo que hacemos? Dejarnos instruir por el Señor. Por su palabra, para que conociendo sus mandatos, sus quereres, nosotros obremos en la palabra del Señor. Hoy nos entrega San Mateo capítulo 14, versículos 1 a 12. En aquel tiempo, el tetrarca Herodes oyó lo que se contaba de Jesús y dijo a sus cortesanos, Ese es Juan el Bautista que ha resucitado de entre los muertos y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Es que Herodes había mandado prender a Juan Bautista y lo había metido en la cárcel encadenado por motivo de Herodías, mujer de su hermano Filipo, porque Juan le decía que no le era lícito vivir con ella. Quería mandarlo matar, pero tuvo miedo de la gente que lo tenía por profeta. El día del cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó delante de todos y gustó tanto a Herodes que juró darle lo que pidiera. Ella, instigada por su madre, le dijo, dame ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey lo sintió, pero por el juramento y los invitados, ordenó que se la dieran y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Trajeron la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Sus discípulos recogieron el cadáver, lo enterraron y fueron a contárselo a Jesús. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio es muy aplicable al mundo de hoy. Nos cuenta cómo Herodes, en su casa, pues hace una gran fiesta y en esa fiesta danza Herodías, perdón, la hija de Herodías, Salomé, y gusta tanto que el rey emocionado le dice, te daré lo que sea. Y ella entonces, instigada por su madre, pide la cabeza de Juan el Bautista, de cuyos labios habían salido palabras de corrección, de dirección, palabras de embellecimiento, palabras que llevaran a la vida auténtica y verdadera. Pero como le rechazaba algunas cosas, por eso mataron al profeta Juan el Bautista. Mira que eso tiene que ver mucho con lo que ocurre hoy. De cuántas fiestas han salido abominaciones, cuando ya el licor y desgraciadamente hoy toda clase de barbitúricos enloquecen a la gente, que luego hace ciertas apuestas, hace realmente ciertas prerrogativas que terminan casi siempre en locura, en locura absoluta y total. Cuántas muertes han sucedido con motivo de aquellas fiestas exageradas, donde realmente la locura de unos licores y de unas drogas han hecho que haya masacres, que haya perdición, que haya locuras, que haya aquello que se llama los retos entre jóvenes, que hasta son capaces de matarse o hacerse matar. Pues bien, Señor, danos un corazón sano. Señor, que aprendamos que a veces de ciertas reuniones donde no estás tú, las cosas a veces terminan muy mal, terminan en desaciertos. Que todos aprendamos, sí, a tener estas reuniones felices, a tener momentos de congregarnos en familia, en amistad, pero para que sanamente, correctamente, llevemos adelante la vida. Y nunca quitemos la vida a nadie. Y nunca realmente lleguemos a silenciar a personas que a veces hacen tanto bien por los caminos del mundo. Conviértenos, Señor, a tu palabra, a tu amor y al aprendizaje de estos ejemplos que nos llevan a verdaderos cambios de vida. Gratitud a Hernando Aranzazo y Blanca Diva Toro, que en su casa nos han recibido para que en esta semana pudiéramos dar como gotas de agua fresca, ojalá, esta hermosa palabra del Señor que nos alienta a decir que bueno seguir a Jesucristo, que bueno ser cristianos, que bueno ser católicos, que bueno tener en la vida el faro luminoso de la palabra de Dios. Nos bendiga el Señor hoy y siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.